Mientras tanto, desde sus casas, porque están en cuarentena, y bienvenidos una vez más Bola de Nerds a Nerdos Podcast, su podcast de geekología. Yo soy Héctor García, yo soy Fink y nos encontramos en el episodio 34 de Nerdos Podcast. El día de hoy tenemos una vez más, como ya lo pueden apreciar en el thumbnail, a un invitado ilustrador, que creemos que el cotorre con él va a ser de su agrado, pero antes vamos a dar el ya clásico repasón rápido por las noticias, que no hubo muchas, o sea, fueron pocas, entonces... Fueron pocas, pero fueron buenas noticias la mayoría, o sea, a diferencia de las noticias que le importan al mundo, estas no fueron los repilantes. Así que vamos a concentrarnos en las cosas buenas de que no existen. Como por ejemplo, el tráiler de Venom 2, que se llama, mi querido Fink. Venom, bueno, es que depende a quién le preguntes, ¿no? Si es en inglés, es Let There Be Carnage, ¿no? En español es Carnage liberado, y en España les valió A, ¿no? Y es Carnage, no, perdón, es Venom. Habrá matanza. Matanza. Sí, porque, pues, es una traducción literal, o sea, Let There Be Carnage. Dejad que haya carnicería. Sí, 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 porque es habrá matanza, y es como, deja que haya matanza, ¿no? Deja que haya matanza. Venom, ahí viene el carnitas. Es que, aparte, parece como una petición, ¿no? O sea, como si Venom fuera a detener a Carnage, y es como, no, 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 Venom, deja que haya masacre. Tú no hagas nada. Venom, coma. Let There Be Carnage. Sí, o sea, Venom, tranqui, güey, o sea, entendemos que te gusta aquí hacer tu desmadre, ser medio anterior, pero, güey, Let There Be Carnage, ¿no? O sea, deja que haya masacre. Let it be, let it be, there will be a carnage, let it be. Bueno, pero no viene en este podcast para escucharnos cantar, viene por las noticias. No, bueno, que podemos ahondar más, porque como no son muchos, podemos platicar tantito de cosas del tráiler, como este inicio. Siguiente noticia he dicho. No, venga. No quiero recordar esa escena de Ratatouille en Venom. Sí, perdón, la escena de Ratatouille. Si no han visto el tráiler, vayan a verlo ahorita y regresen, o se los vamos a espoilerear. No hay que espoilerear, ¿eh? Como que no pasa nada en el tráiler, o sea. O sea, a mí, a mí sí me hubiera gustado sorprenderme viendo a Eddie Brock cocinando con los tentáculos de la espalda a la Ratatouille. Sí, pero estuvo como rara la escena, como que el tráiler no te cuenta nada, ¿no? Como que, mira, pasan cosas, te prometen que Woody Harrelson va a actuar cabrón, porque tampoco lo ves actuar cabrón en el tráiler, nada más es como, mira. Porque es Woody Harrelson. Sí, no, y gran casting, o sea, estoy muy a favor de que él sea Cletus Kasady, pero... El Cleto. El Cleto, este, el influencer. No, ese es un perrito muy lindo. Este... Pero, bueno, yo sí tengo una queja por qué Carnage tiene dientes. O sea, yo sé que hay cómics en los que Carnage tiene dientes, pero a mí me gusta Carnage. No quiero decir el chimuelo de Carnage, pero me gusta mi Carnage. Te gusta el chimuelo de Carnage, pero bueno. Este... Es que siento que no... Hay cosas que se ven impresionantes en ilustración, pero no sé si se traduzcan bien a la gran pantalla. Algo ya más tridimensional. Sí, sí lo pensé como que igual sí lo intentaron y ya en la versión, o sea, no es una queja más bien digo como sí, tal vez lo intentaron y no quedó el... O sea, no se ve tan cool sin dientes como con dientes. Exacto. Que se ve muy de naranja también en el tráiler, ¿no? Se ve ahí naranjón el Carnage. O sea, sí se ve... Sí. Digo, el... Habrá que verlo ya porque sabemos que muchas veces estos tráilers los sacan antes de que estén acabados los efectos especiales. Entonces, beneficio de la duda, ahí está. Sí, yo no lo voy a juzgar porque también Carnage sale cuatro segundos. No es así como que digas, uy, cuánto se vio Carnage en este tráiler. Pero... Ah, lo que sí se vio es el logo del Daily Bugle de las películas de Sam Raimi. Sí. Por si quieren más confusión de en qué universo está esta y en qué universo está Morbius y qué onda. ¿Quién sabe? O sea... Y alguien hizo ahí un... Ya ven que nos faltan los nervios clavados, que no tenemos nada que hacer. Que nos metemos a analizar el tráiler a fondo y alguien tuvo a bien ponerlo en cámara lenta. Y en ese periódico, cuando lo está enojeando, una de los encabezados dice algo de Avengers, quién sabe qué. The Avengers. O sea, no se alcanza a ver completo, pero ves el... Ok, 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 ok. Entonces, está interesante como que en qué fregado su universo está sucediendo esto. Sí, porque aparte el tráiler era más como que tiene ahí como pistas de cosas que no nos van a decir en la película, yo creo. Que nada más es como para dejar pistas por ahí. Así como de... Ay, mira, alguien aplastó una araña en el tráiler. Spider-Verse confirmado. No, este, sí. Y luego, bueno, y qué bueno que le quitaron esa peluca de Ronald McDonald a Woody Harrelson. Este... Lo entiendo, ¿no? Porque va tiempo en la cárcel, te crece el pelo, pero ahorita creo que se ve más mejor, ¿no? Se ve mejor sin la peluca de afro rojo. Pues mira, la primera no es una joya de ningún lado que lo veas, pero no fue mala realmente. No, la pasas bien, o sea, si es... Exacto. Entonces, esperemos que esta sea más de... Eh, está bien, divertida. Ok, vas a dos simbiontes taleándose, pues siempre es bienvenido. Sí, y aparte ya llevamos mucho tiempo queriendo ver a Karen Ash, entonces pues ya, ahí está. La dirige Andy Serkis, lo cual pues nos puede garantizar que la captura de movimiento por lo menos va a ser cabrona, porque es señor Andy Serkis, entonces... Exacto. Pues bueno, ahora sí, ¿te parece la siguiente noticia? Ahora no. Ah, ok, ahora no. Este, vamos con el invitado. Se retrasa la siguiente noticia, porque así como se retrasó el estreno de Morbius el vampiro viviente una vez más. Ya lleva como ocho retrasos, ya lleva la New Mutants, este, la Wonder Woman, sí ya, o sea, lleva muchos retrasos. Y me acuerdo que en algún podcast dije como, ay, esta película que estaba padre que se estrenaba. Esta noticia, como que tenía miedo que ibas a convertirla en la cotorrisa en algún momento, dijiste, lleva muchos retrasos muchas veces. No, 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 aquí no hacemos ese tipo de humor. Aquí, aquí no, o sea, no. Somos ñoños y nos da miedo hacer ese tipo de humor. Sí, decimos como, no, qué tal que no, 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 no. Bueno, este, aquí respetamos a todo mundo, pero sí lleva muchos retrasos Morbius, este, que digo, qué bueno que es hombre, porque si fuera mujer y llevara muchos retrasos, pues pobre de su pareja, ¿no? Ahí sí dices, ay. Ah, mira, ese es un chiste de menstruación, eso sí puedes, ¿verdad? Eh, pues, mira, este, se me hace menos agresivo, este, digo, que tal vez una vez al mes la menstruación sí llega a ser un poco agresiva, este, sí. Let her be carnage. Sí, exacto, menstruación, let her be carnage. Ok, y esperemos no haber perdido ninguna de nuestras suscriptoras, vamos a la siguiente noticia. Sí, perdonen, este, se nos salió de las manos, este, la siguiente noticia, este, ay, bueno. Se salió de las manos, pero no, ya basta. Ya, ya. Porque nos vamos a seguir y ya, quién sabe en qué podcast nos convertimos. Alguien deténganos, eh. Sí, ya vamos a empezar a pedirle a marcas que nos patrocinen, este, no, ya, este. No, eh, ok. La hora misógina, con, no, ya, shh. No, no, eh, pero, ah, bueno, dijo Don Chill, nuestro querido máquina de guerra, que va a salir en Space Jam 2, el juego del nuevo siglo, este, que va a salir Michael Jordan en Space Jam 2, pero no como usted lo espera. Entonces, eh, díganos en los comentarios, ¿cómo es que usted lo espera para saber cómo no? Para saber cómo no va a salir. Sí, porque no nos dijo cómo sí, nada más nos dijo cómo, pero como usted no lo espera, entonces es como, ah, tengo que ser una lista. Le preguntaron, oiga, Don Don, Don Chiddle, sí va a salir, y dijo, pues, no les puedo decir cómo, pero sí. Sí, porque aparte, sí, es así, Don Chiddle, ¿no? Don Don Chiddle. Don Don, sí, que es un nombre de personaje de anime, ¿no? El Don Don. Exacto. Es como Majin Buu contra Don Don. Sí, pero bueno, entonces, hagan una lista de formas en las que esperan que aparezca Michael Jordan, y así no va a salir. Y una noticia que a mí me tiene muy feliz y muy emocionado, que me compartiste justo cuando estamos grabando esto en la mañana, ya hay imágenes de la nueva serie de He-Man y los amos del universo, Masters of the Universe Revelations, que va a salir en Netflix, ya tiene fecha de estreno, sale a finales de julio de este año, y sí se ve bien chida, la verdad. Se ve cabrona, y la parte la hace Don Kevin Smith. Don Kevin Smith es el showrunner, los encargados de producción son este estudio que está haciendo anime en Estados Unidos para Netflix, que es una cosa rarísima, pero les ha funcionado, hicieron Castlevania, hicieron La Sangre de Zeus, y están bien hechas, o sea, es un anime muy padre, ya quiero ver qué pedo. Sí, no, y si no han visto las imágenes, métanse a Twitter, búsquenlas, y se ve, o sea, se ve como una gran serie de amos del universo. Sí, 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 no sé en los centenials, pero los de mi edad sí van a estar felices de ver a He-Man regresar. ¿Te acuerdas de He-Man? ¡Regresó! ¡En forma de streaming! En forma de anime. No, y pueden ver a Skeletor también, o sea, no, vean las imágenes, no les vamos a contar más, véanlas, y este, y pues hablando de dibujos chidos, de dibujos bien hechos, me parece que es una gran forma de introducir al invitado del día de hoy, porque el día de hoy tenemos aquí en Erdos Podcast a alguien que, digo, sí, ya sabemos que aquí invitamos muchos comediantes, pero él no, él es comediante, pero también es ilustrador, es animador, y es una persona muy divertida. Quiero que reciban aquí en la... ¡Ah, no, 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 no! ¡No! Ya no estamos yendo al invitado sin antes recordarles que nos mandaron más tarjetas de regalo, por si ustedes quieren entrar a Grand Line Coleccionables a comprar que sus Funkos, que sus Legos, que sus estatuillas, que sus playeras. Que sus figuras de NECA, porque pues todos somos coleccionables, los ñoños nos gusta tener control de algo en nuestra vida, y pues de nuestras vidas amorosas es más difícil que de una colección de figuras. Exacto, entonces aquí impulsamos su consumismo, y entonces les invitamos a que, primero que nada, si quieren así, 100 pesos gratuitos, pues tenemos unas cuantas tarjetas de regalo, compartan este episodio del podcast, ya sea en su formato de YouTube, en su formato de Spotify, como gusten compartirlo, en una historia de Instagram, nos etiquetan a Héctor, me etiquetan a mí, etiquetan el arroba del podcast, y ya, y ya, si son los primeros, se llevan ahí su tarjeta, inténtenlo, este, igual, y si no son los primeros, vemos cómo les conseguimos una a ustedes. Y, ¿quieren más descuento? Quieren decir, como, ¿sabes qué? Ya, ya voy a gastar, voy a gastar chido. Tienen un 15% de descuento en sus compras, con el código NERDOS15. NERDOS porque es nuestro código, 15 porque ese es el descuento que se les está otorgando. Y gracias a Grand Line Collectibles, coleccionables, Grand Line Coleccionables, ya estoy, como que está en Spanglish, pero Grand Line Coleccionables, por, pues, darnos este, este descuentazo para la bola de nerds. Sí, y gracias a ustedes por escucharnos, este, se lo tienen muy bien merecido y muy bien ganado, este descuentazo, entonces, espero que llegue a su parte. Les invitamos unos juguetes. Exacto, sí, ya, les invitamos aquí unos descuentos, unos porcentajes, este, y bueno, dicho eso, ahora sí reciban en la NERDOS Cueva a el señor ilustrador, señor animador, Don Lando Ibarra. Bola de nerds, denle la bienvenida a Lando Ibarra, ilustrador, animador, dibujante y el caricaturista oficial de la Caja Popular que nos ha plasmado a todos en ilustración. Qué honor, bienvenido, mi querido Lando. Hola, 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 a todos, no a todos, pero sí, sí, a la mayoría de los comediantes. Sí, no, ya, no, un gustazo, un gustazo, buenas noches, ¿cómo están? Sí que empiece con las preguntas de putazo, pero es que ya salió el tema, ok, yo sí quiero saber, y nunca te lo he preguntado, no sé por qué, ¿hay algún comediante que digas como, verga, qué difícil es dibujar a este güey, o a este chava, qué difícil es dibujar? Ay, sí, sí tengo, me cuesta más trabajo las mujeres, ¿vale? Pero, bueno, no es una ofensa, ¿verdad? Yo ya lo he discutido con Bubu, que es el que me dice que tengo que, aquí me toca dibujar y todo. Alexis de Anda, es muy difícil dibujar para mí, demasiado difícil. Su cara es tan, o sea, no lo voy a decir nada, o sea, su cara es tan simétrica, o sea, que no puedo meterle como una exageración o algo que la caricaturice, ¿me explico? Entonces, no me deja jugar con su cara, no me deja. Entonces ya, es de que cada vez que toca Alexis, a ver si toca. ¿Y quién más? No, me pasa mucho con las mujeres, porque muchas veces sí que... ¿Todos los nerds tenemos problemas con las mujeres, Lando? ¿No te preocupes? No, con dibujar mujeres. Ah, ok, más específicamente, ok. Sí, 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 me pasa mucho, pero yo me he fijado que las mujeres dibujan muy bien mujeres, y a veces les cuesta mucho dibujar hombres. O sea, les salen muy femeninos los hombres. A mí me salen muy grotescas las mujeres, hasta cuando dibujo. Ahora, ahora menos, porque o lo haces o no comes. Entonces, si es que te descubres, encuentras tu lado femenino y a dibujar. Pues mira, dicen que todo mundo basa sus dibujos y sus personajes en ellos mismos. Entonces tiene mucho sentido. Por ejemplo, a Fink seguro le salen súper bien las mujeres con un pelazo. Sí, no, Rogue hace cuenta que la he dibujado desde chiquito. Digo, Rogue porque es un personaje de cómic no mismo con un pelazo. O sea, el pelo de Rogue, sí, mis respetos, mi color y toda la cosa. O sea, no porque tocas a alguien y casi se mueren. No, este, mira, me hace falta todavía. Mi querido Lando, cuéntanos cómo te metiste a este hermoso mundo de la ilustración y el dibujo y la animación. Siempre he dibujado. Más bien, nunca dejé de dibujar. Es eso. Es eso. Nunca lo dejé de hacer. Yo creo que no es como cuándo empecé. Porque si me pongo a pensar, pues desde niño, mi mamá limpiaba casas. Entonces, yo saliendo de la escuela, pues tenía que ir a acompañarla a la casa de mi mamá. Y ella, pues me daba hojas y me entretente. No te muevas de aquí a la mesa, pues a dibujar, a crear y a hacer cosas poco a poco. Y pues fue como, en parte tiene que ver mucho mi familia, ¿eh? Me daban mucho material. Así como, andré, entretente, entretente. Ahí estaba dibujando. Fue más eso, un apoyo, mucho apoyo de parte de mi familia para el arte. Creo. Sí, sí, sí. Estoy seguro que es eso. Qué bonito. Porque es eso. Lo hemos comentado. Que más bien los dibujantes, los niños dibujan. Los niños cuentan historias. Y hay gente que nos quedamos ahí atorados. Sí. Está chido. No está atorado. Qué bueno. Qué bueno que no salimos de ahí. Sí, la verdad, sí. Pero es eso. Nunca es como que me metí. Jamás pensé dedicarme a esto tampoco. O sea, yo quería ser actor. No tenía nada que ver con esto. Pero, pues, se me da. Y la neta, pues, he como trabajado la técnica. Y, pues, ahorita, de esto vivimos. Con esto pagamos el gas. De dibujito. Que cómo ha subido. Qué barbaridad. Hay que dibujar mucho. Sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Y, aparte, tienes un estilo, una técnica muy característica. O sea, tú ves un dibujo de Lando y dices, ah, este es un Lando. Y es increíble. O sea, un dibujo de Lando es un dibujo de Lando. O sea, y aparte, ahorita, además, que tus dibujos son internacionalmente famosos. Porque para quienes no sepan, Lando Ibarra dibujó el logo de la cotorriza. Nada más. Así uno de los podcast más exitosos de la historia. Tiene el logo dibujado por Lando Ibarra. Entonces, este, es un estilo muy reconocible. Y para el episodio. Ah, no, no sé si podría decir esto. Bueno, por ti, obviamente. Va a haber algo más ahí con el logo. Ah, bien. Primicia en Nerdos Podcast y de la cotorriza. A ver si no me meto en un pedo, pero sí. Primicia. Ah, qué buena onda. Yo lo voy publicando, entonces no va a haber pedos. No. No, porque aparte, antes de empezar a trabajar en la caja, ya vendías como retratos para comediantes. Y era como, es un Lando. Digo, obviamente había comediantes que se prestaban mucho a tu estilo, ¿no? Ves ahí Axel Tejada, el Fatal. Que es como, no hay mejor estilo para dibujarlos que el de Lando. Pero grotesco, estilo grotesco. Algo sucio, así sintiendo como. No, no, no estoy diciendo que el Fatal. Sí, sí, sin ofender a Axel. Yo dibujo algo de disco, ¿no? Dibujo sucio. Y el Fatal y Axel. No, no dije eso. Bueno, no, no dije eso. Bueno, pero no. No, pero mi estilo es grotesco. Sí, sí entiendo lo que dices. Que va con un estilo rudo, grotesco acá. Sí, pues la neta sí, sí, es lo mío. Pero me puedo adecuar a cualquier otro estilo. Y eso la gente no sabe, pero está chilo que ya reconozcan tu estilo. Yo no me di cuenta que tenía un estilo hasta que me dijeron. Ah, oye, es que tú. O te hace en el comentario que tú lo dijiste hace poquito. Te pareces mucho a tus personajes. Así, chido, pues cómo, ¿no? Este es nuevo. Este lo acabo de inventar. Pero pues sí, creo que tiene algo de nosotros cada monito, como dices. Claro. Tú trabajaste, y bola de nerds, esto tal vez ustedes no lo sepan, pero Lando trabajó en la familia del barrio. Sí, 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 ahí estuvimos en la última temporada, haciendo primero animación, luego diseño de personajes. Y ahora, no sé si puedo decir, pero bueno, la otra vez. Puros acuerdos de confidencialidad frenando esta entrevista. Sí, sí, o muchas cosas que, proyectos que al final no salen, pero que tú hiciste mucho material. O sea, pruebas de animación, como, no sé si se ha pasado, el piloto perdido de Gravity Falls, ¿verdad? Pues yo tengo un montón de cosas que nunca han salido, o sea, imágenes, y son proyectos que, o sea, son proyectos como un reggaetonero, así, no puedo decir quién, un reggaetonero que tiene orejitas y es malo. Así, sí, cosas así que al final no se armaron, pero digo yo, serían proyectos muy chidos, y se hace material, y es material que dudo que la gente vaya a ver, entonces como que te cargó con todo el esfuerzo que hiciste, y eso se queda delatado. Y así, hay miles de proyectos. Digo, dime si puedo mencionar nada al respecto, porque igual y de esos proyectos que no salieron. Y luego sí salen, y luego sí salen. Y luego, igual que luego sí salen, ¿no? Y tú la cagaste, así diciendo. Es un youtuber, o sea, también Vicky, trabajaste con un youtuber que usa una máscara tradicionalmente, que es un artrópodo, un bañador. Mira, esa descripción encaja perfecta con ese personaje, así, también íbamos a hacer una serie para un personaje que usa una máscara, que está en YouTube, que está en YouTube, que también tenemos material ahí, que nomás salió en su décimo aniversario, en el cual ya anduvimos, ahí también. Conocé a Jorge Falcón ese día, estuvo chido. Guau, qué giro de la conversación. Sí, sí. No, porque aparte, ya están así los escuchas, como de, ok, ok, ¿qué youtuber usa máscara, eh? Este. Sí. El alacrán, el alacrán, el alacrán plateado, ¿será que? No, no sé. Pero no sé, ya, ni siquiera depende de mí, son decisiones que dependen de personas con un rango más alto. No es como que yo, vete a la verdad, es como que, puedes irnos a mi doctor, ¿verdad? Más que quieras. ¿Es un canal cristiano? Pues mira, aquí el joven Fink dice esa palabra cada tres segundos. Sí. ¿Qué es el problema? Es que dice... Pero ya, voy a cuidar mi lenguaje, voy a cuidar que... Ya, que nos desmoneticen antes de empezar a monetizar, si quiero, gracias. Ya pasó un ratito, ¿no? Ya podemos decirlo. Sí, ya, ya ahorita ya está. Ya, la verga. La Sofía, verga, la Sofía, es una actriz colombiana. Ajá, bueno, familia. No, y si te preocupa que lo que estás revelando sea muy violador, tampoco creas que somos el podcast número top 5 de Spotify, ¿eh? No, tú no sabes, tú no sabes. Cuando Ricardo me dijo que le quedé luego a la cotonista, era para un proyecto de él. De mi cama. Tú no sabes, no sabes. Yo ya, yo ya, yo ya todo el trabajo que hago, lo veo que todo lo que puede escalar, neta, ya lo pienso así. Entonces, no, no digas eso, cuídate siempre. Hay un tuit, siempre hay un tuit. Siempre hay un tuit, sí. Yo cada vez que me meto a Twitter es para borrar mis tuits. La neta. Milando, yo quiero saber cuáles son tus inspiraciones, porque no me vas a dejar mentir. Tienes un estilo muy Gravity Falls, muy Rick and Morty, o sea, como estas caricaturas modernas, que sí están buscando, pues como tú dices, algo más impactante, más grotesco. Entonces, ¿cuáles son tus influencias? Pues, tú lo has dicho, creo que, creo que más que una influencia, bueno, sí es una influencia, son la tendencia, el diseño que está en tendencia. No me voy a cerrar a un diseño o un estilo gráfico que ahorita no está en tendencia, porque primero pues quiero comer. Entonces, si veo que está en tendencia, entonces trato de emularlo, inclusive mejorarlo. La neta, yo soy un, estoy en la resistencia de que, güey, en México se pueden hacer cosas bien vergas, o sea, y no es como ponerme la camiseta y todo, sino que calidad, calidad de artistas mexicanos que hacen trabajos bien vergas para marcas internacionales, para películas y todo, y no sabes hasta que ves Gutiérrez o González en los créditos, y dices, ah, esa es Mexa. Pero hay un montón de mexicanos en la industria, y cuando, y pasa algo bien chistoso, que si tú como mexicano viviendo en México le dices, ok, yo puedo hacer eso y puedo llegar a este nivel, no te creen, no te creen, o sea, si no entiendes, o lo ven menos, o no te quieren pagar, y digo, pues ¿cuánto le pagarías a Disney? Y si yo te estoy queriendo emular la misma calidad, ¿sí me explico? Llega, llega a pasar. Mis, pero mis, ¿cómo se llama? Mis inspiraciones serían las caricaturas, que ahorita están en tendencia, nunca dejo de ver caricaturas, porque siempre te tienes que estar actualizando. Pero los de siempre, los de siempre, uno es Sergio Neri, que es, siempre se lo he dicho, y de hecho lo invité para un proyecto mío, que tuve ahí, que hicieron un cameo, uno de ellos es Sergio Neri, me gusta mucho también, soy muy malo para los nombres, o sea, no reclamo que alguien me conozca, porque neto yo no me acuerdo de los artistas, también el creador de Scott Pilgrim, me gusta mucho, también el estilo de Ghibli, aunque no lo emulo mucho, me encanta, o sea, creo que es agarrar un poquito de todo lo que te gusta, la neta, y crear tu estilo a través de eso, yo es lo que hice, la verdad, agarrar lo que más me gusta y lo digo, eso está bien chido, eso se puede mejorar, lo quiero aplicar a mis personajes, y es lo que trato de hacer, pero si tú me dices, haz un cómic, con anatomía, lo puedo hacer, porque tuve que aprender primero anatomía, antes que hacer mis monos culerillos, para que sí se entienda, todos los movimientos que hace una caja, o sea, como el boxy es un gran ejemplo, el boxy de la caja popular, lo hemos vestido de todas las maneras, ha hecho todos los movimientos, la caja se ha girado, se ha dado vueltas, y se nota, pero para eso sí tienes que aprender un poquito de anatomía, un poquito de volumen, aprender físicas, o sea, todo tiene que ver, es una pendejada, pero todo tiene que ver, y no es una pendejada, eso es lo que la banda no entiende, o sea, no es como, ah mira, sabe dibujar, porque tiene el don, y va a cobrar cosas, no güey, requiere un estudio, y una práctica, y una perfección, y no es en Chile, la otra gorda, y por eso, por eso están tan encabronados, porque querían que el premio, de la portada de la CEP, fuera un ejemplar chingado, no es como decir, tiene el don, el don de la renta, tocando la puerta, exigiendo paga, háganle su trabajo, güey, o sea, eso del don, ustedes si creen que sea real, así yo, yo ya, yo ya le entrevisto a ustedes, no, no, está buenísimo, aquí, nos gusta cuando los invitados, hacen las preguntas, mira, yo, creo que eso del don, es más bien como, las ganas de, yo si te, te confieso que yo, sin así, con las ganas de dibujar, y pues me puse a dibujar, y así aprendí, y no te cansa, no te cansa hacerlo, no, no, creo que el don es, aparte es poquito, no, es como, ok, igual es tantita facilidad, no, o sea, en todo, en dibujo, en la comedia, es como, tienes tantita facilidad, pero si fuera un porcentaje, sería como .0005%, y lo demás, y lo demás, sí está lacha, güey, o sea, pues sí, sí, o sea, porque por más, más que te vaya, yo estoy contrariado, yo siempre he dicho que el don no existe, porque tanto, yo he visto a gente, o sea, y nunca, y nunca voy a decir, güey, yo soy el más bueno, ilustrado, aunque a veces mi personaje, es decir, como, ay, que es una perra, o sea, obviamente, no manches, yo he conocido gente, que ha empezado, así, de que yo llevo toda mi vida dibujando, y gente, que ha empezado en un año, al otro, ya va a mi mismo nivel, y yo, y me explico, es gente, como dices tú, tiene el don, pero más bien, no, siento que es, entendiste, tu cerebro hizo la conexión necesaria, entendiste, pasar tu, pasar tus ojos, ¿qué es lo que yo hago? Pasar tus ojos, y, y el espacio a la mano, y poder definir, ¿qué quieres hacer? O sea, neta es lo que yo, lo que yo único que hago, me explico, y ya digo, ¿qué hay que dibujar? Lo mentalizo, hago un sketch invisible, en la hoja, y ya empiezo a trazar, y es lo que hago, o sea, así, así es como, como yo lo hago, pero yo creo que, solamente, haciéndolo diario, pensándolo diario, ya lo hiciste, güey, o sea, no es como que, sí, la varita mágica, tú puedes dibujar, sí, claro, ¿qué es eso? Sí, pero exacto, o sea, si no, no dibujas de un día para el otro, no llega el hada madrina, y te dice, ya sabes dibujar, exacto, sí, es lo que yo creo, pero como dices tú, sí, pues sí depende, un porcentaje chiquito de talento, pero todo lo demás, que lo hagas bien, porque a mí, a mí mismo, que hay gente que dice que tengo talento, se me han ido oportunidades, por alguna pendejada, de que no le me pongo las pilas, o que no, hice esta tal cosa, por más bueno que seas, se te va, y hablo desde mí, para no criticar a nadie, o sea, hablo desde mi persona, la neta, o sea, también se me van, pero con muchas oportunidades. Y ahorita mencionabas tus referencias, tus inspiraciones, y digo, hace poco vi un dibujo tuyo, que hiciste como a la Rick and Morty, y güey, o sea, neta, parecía un dibujo oficial, ¿sabes? O sea, parecía como, ok, este es un episodio, o sea, no hay, era una, o sea, estaba tan bien plasmado todo, que todo parece parte de la diégesis de Rick and Morty, pero también mencionaste Estudio Ghibli, y güey, yo sí veo de Estudio Ghibli en tus dibujos, porque ellos tienen como una onda bien compleja, güey, donde todo está súper completo, el castillo vagabundo tiene, puta, los detalles que se te ocurran, y luego haces unas cosas, que es para anunciar el open mic, de la caja popular, que digo, verga, ¿por qué Lando le invirtió tantas horas, al cartel del open mic? Eso está más complejo, que los carteles del fin de semana, un parque de diversiones completo, que dibujó Lando, me llevo, me entrasco mucho los dibujos, más cuando, Bubu tiene mucho de darme libertad creativa, y eso a mí me encanta, entonces, ¿qué más, qué más vas a hacer? Y yo, tú dame la carnita, y yo ya le invito todo el demás, pero, no sé, ay güey, es que, no te puedes casar con un solo estilo, yo pienso, no te puedes casar con un solo estilo, o sea, menos, menos, si te vas a dedicar a esto, porque yo he visto que a mucha gente, les encanta dibujar, y dibuja muy bien, y mis respetos, pero si dibujas, puro anime, güey, dudo que, gordita, doña Tota, te haga, compre algo, güey, o sea, piensen que, güey, ya eres muy bueno dibujando anime, obviamente vas a ser muy bueno dibujando cartoon, obviamente vas a ser muy bueno dibujando una mascota, o sea, no te enfrasques y no quieras ser el primer mangaka mexicano que publica, ay ya güey, X güey, primero trata de agarrar marcas, que la gente empiece a confiar en ti, porque ya gordita doña Tota confía en ti, seguro una editorial luego va a confiar en ti. Ahora ya eres tortitas, las narutortas, o sea, ya es así, las narutortas, o cambias la bonita acá en anime, la de la Michacana, ¿no? Si fuera hecha por un mangaka. Güey, la de la anime, ayudaría a esa paletería. Si la pones en la friki plaza aquí en México, seguro pega. Sí, sin problema, la Michacana. Lando, tú también, o sea, no solo, o sea, la artistiada no solo es la ilustración, también eres estandopero. Sí, ando estandopero. Y me imagino que iniciaste en la caja popular, ¿cierto? No, inicié la vaca de Troya. La vaca de Troya, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hace ya cuatro años. Sí, en Querétaro Lando lleva poco, ¿llevas qué? ¿Serán meses en Querétaro? Pues, en octubre me mudé apenas, y todavía tengo cajas, porque me vine, me vine con un proyecto de Guadalajara, me vine con un proyecto ya, ya cargando, entonces no he tenido ni chance de bañarme desde octubre. La excusa perfecta, este es un proyecto. Sí, no, tengo cajas de la mudanza, o sea, sin abrir todavía, pero ya, ya pronto vamos a terminar. La gente, la gente que está viendo esto en YouTube, y está viendo tus ojos, está diciendo, sí, se nota que no se ha bañado desde octubre, desde Halloween. No, no, de hecho es por, cada vez que me presentan a algo, agustando, o algo en persona, siempre me piento los ojos. Sí, es parte del personaje. Y para poder ir al mercado, agustó un día, agustó un día, agustó un día, agustó un día. Sí, yo quiero saber. Por si sí pega, por si sí va a pegar. Es parte del diseño del personaje, claro, pues sí. Los lentes de Vallarta, en el caso aquí son los ojos y la lengua de Lando. Sí, yo, más la lengua fue un chiste, porque se me ocurrió un día que me compré una paleta, pero los ojos, sí fue, fue intencional, pero siempre me dicen como, oye, ¿cómo se te ocurrió? Oye, ¿cómo, cómo, cómo pensaste eso? Y es que, no, no es verdad. Y yo, pues es que había mucho gordo. Es que, para destacar, y dije, pues me pongo una gorra. No, ya hay mucho gordo con gorra. Pues me dejo la barba, no me crece la barba, pero ya hay mucho gordo con barba. Entonces, mejor me pinto los ojos. Y, pues me van a identificar por los de los ojos, ni siquiera. Puede que no me digan gordo. Hasta me pudo salvar. Sí, claro, pues mira, ya cuando haces una, un rasgo más característico, pues ya la gente no se fija en los demás. Sí, exactamente. Pero sí, es por, por el personaje, aparte, como mi humor, en el estando, siento que es muy escatológico, y un poquito fuerte. Ya la gente te ve y dice, ay, qué mamada va a decir este güey. Si me explico, ya no, ya no lo esperan. De hecho, me ven con cara como, como cuando tienes a un amigo, y que vas a ser una mamada, y nomás los dos dicen, mmm, mmm, y yo voy yo, mmm, es más por eso, la verdad, creo que sirve mucho, fue un error chido, fue un error chido, yo lo hice más por eso. También, también inspirado en el Joker, mira, ahorita te estamos ñoneando, inspirado en el Joker, yo, yo vi que, dijeron, que él se, él se maquillaba, él mismo, para simular que el Joker estaba loco, pues, o sea, para quedar como, entonces un día se me ocurrió hacerlo, yo mismo, y lo hice así, y quedó de la verga, y dije, me encanta. Accidentes felices. En realidad, el Joker de Ledger, que no, no pareciera, este, un maquillaje, hecho por un maquillista profesional, en su, en su trailer, así, Ledger perfecto, sentado, y que se diera más a casa al bajón, que. Yo creo que sí hubo algo de magia, se ve muy bien. No, la boca está perfectamente, así, la silla cubierta, la perfecta. Digo, también, que si fuera real, pues, uno se sabe sus cicatrices, ¿no? O sea, igual, como igual el Joker ya le agarró la maña a su cicatriz, pero sí, sí tiene este aire como puteadón, o sea. Eran 10 años planeando, y 10 ensayando el maquillaje. Y dijo, como por eso, dejé que primero saliera el espantapájaros, ¿no? Los más pendejos. Yo tenía que perfeccionar esto, o sea. No, a mí es de mis personajes favoritos, sinceramente. Me gusta mucho. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Orlando. ¿Cuáles son tus fandoms? Porque toda la gente creativa es creativa, porque se alimentó de propiedades intelectuales que lo inspiraron. Entonces, ¿cuáles serían tus fandoms? Ya nos dijiste, pues, estudio Ghibli, animación, pero ya entramos en onda más ñoña, así como el de Joker y cómics. Me gusta mucho el cómic, me gusta mucho Deadpool, amo Deadpool, me encanta desde que, o sea, como todos lo dicen. Antes de que fuera famoso, ya me había, me llamaba mucho la atención. Cuando saliera... A mí me gustaba Deadpool antes de que fuera chido, güey. No, no, la verdad, yo no me quejo, la verdad, está más chido. O sea, yo nada más estaba, yo estaba con la duda de, ¿por qué nadie ha hecho nada con esto? ¿Por qué nadie ha hecho algo con esto? Y ya lo hicieron, y ahora ya se volvió de que todo el mundo ama Deadpool y tal, ¿no? Pero la verdad yo agradezco, güey, la verdad, se me hace chido. La verdad, más material, más todo. No, que aparte hubo un momento en el que sí hicieron algo con Deadpool. Pulerísimo. Que no fue precisamente lo que se esperaba. La peor idea para la película, la verdad. Ay, el, el que más habla, hay que saber la boca, ¿sí? Una idea. Sí, exacto. No, que no, mal, mal, mal. Pero pues, ¿quién soy yo para decir verdad? Me gusta mucho eso. Fíjate, tengo la fortuna de trabajar con muchas personas que admiro o admiré en algún momento y a cuáles, algunas admiré y ahora odio. ¿Sí me entiendes? Entonces, la familia del barrio también me inspiró mucho. La familia del barrio también me inspiró mucho y pues me tocó trabajar. Para ahí, imagínate, entonces está, está chido. ¿Qué, qué otro fandom? Me gusta mucho. Los Minions, güey, los Minions. Creo que yo lo había dicho al principio, ¿verdad? Sí, tengo un problema con los Minions. Tengo un problema con los Minions. Me gustan, me gusta que me sirvan el jabón, verlos en las cancillas. Me encanta. Sí, sí, yo, yo estoy esperando que salga una peli de los Minions para que otra vez todos los yogures tengan cuatro de los Minions. Aunque ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede, por la nueva ley. Ya, ya sé, cara, ya. Eso se puede estar en todas partes, o sea. Sí, claro. Yo, en parte por eso, por eso me gusta, eh, o sea, yo quisiera algún día tener un personaje que llegue a tener esa calidad, o sea, yo también, bien pendejo mi referencia, pero admiro mucho a Chespirito, güey, o sea, para que todavía sigamos peleando, güey, por monos, güey, de gente que, de viejitos vestidos, de niños, o sea, y hay discusiones de eso, estaría chido, ¿no? Trascender de esa manera, yo, yo sé que no era la mejor persona ni nada, pero trascender que tú, que ni siquiera tú como persona, sino que tu producto trasciende, o sea. Tu creación, claro. Tu creación, o sea, como, a ver, un ejemplo más básico, díganme, ¿quién inventó el logo de la moneda de 10 pesos? Ay, sabe, güey, pero está chidísimo, ¿me explico? O sea, no, no, no el sol, esos son otros, estoy hablando del águila. Y ustedes así, no, pues la cultura, vaya. Pues sí, mira, sí, estaban los aztecas, que el pueblo mexica llegó. Un mexica así de, soy la verga, güey, o sea. O sea, en el Museo de Antropología e Historia, exacto, me dijeron que. Y ha sido, hay una monedota. Cada vez que pagas con una de 10 pesos, güey, ¿sabes cuánto me cae a mí? O sea. De regalías. Pero a lo que voy, alguien que diseñó el diseño, de hecho, en México, o la bandera, no manches, ya trascendiste. A mí, es mi sueño, llegar a ser algo así. Pero esas son mis inspiraciones, creo. Los Minions, el Chao, Deadpool y Tarantino. Tarantino, yo sé que no hablas inglés, pero. Madres, ¿cómo pasamos? Espérame, ¿cómo pasamos de Minions a Tarantino? Sí, 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 cierto, ¿verdad? ¿Qué bagaje cultural, qué riqueza y qué variedad, mi querido Alando? Pues es que, debes de ver de todo, es que debes de ver de todo, creo que de todo, de música, de películas, todo, o sea, hay, a mucha gente, está contrariada, con el anime, porque te crees bien cool y acá, la neta, yo era de los que les decía a los de la secundaria, hey, frikis, ¿por qué ven el anime? Y luego me di cuenta que todos esos son los que me alimentan ahora, y yo, hey, los chingos, perdónenme, ¿me entiendes? Y la verdad, he visto más anime, ahora ya de grande, y digo, madres, de lo que me he perdido, o sea, o cosas que dices, güey, esto ya, esto ya lo habían dicho, en un anime, y hay pelis, ahorita saliendo, de la misma narrativa, o sea, esto ya, cuántos años estamos atrasados, ¿sí me explico? Sí, no sé, Akira, Akira, pero güey, te veo perfectamente, estoy hablando de, ah, puchos pendejos, ya bañense, güey, y ahora, no se bañen, si no quieren, yo los baño, yo los baño, güey, ¿me prestas tu, tu cómic de Evangelion, porfa? Sí, oye, sí, sí, tal cual, tal cual, sí, no, yo te lo gané muy tarde, güey, yo acabo de entrar, yo neta, mi conocimiento de anime, eran los openings, que me maman, rolones, todos, este, y los que estaban así, como, en boja, ¿no? así, Pokémon, Digimon, y ya, pero entonces, yo era un ignorante, y descubrí Estudio Ghibli muy tarde, este, pero sí, estoy entrando, discúlpenme. No, 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 pero está bien, yo creo que descubrir Estudio Ghibli, ya que estás grande, ya que entiendes el primer mensaje, y el mensaje adentro del mensaje, creo que está chingosísimo, porque hay una historia para niños, y hay una historia para adultos, como las de Disney, entonces, creo que, eso está muy chingón, pero sí, me gusta mucho la sangre también, los minions, y la sangre, la verdad, creo que es un favorito. ¿Sabes? ¿Hay un de Minion? Si me es una duda, así como, ¿cómo? Es que hay mucha merch de los minions, eso es, hay de todo, pero por la forma, me imagino que él ha de haber hecho algún condón de Minion. Nah, yo había visto dildos de Minion, si no me compro uno, nomás por la decencia, güey. Nomás porque nunca lo voy a usar. Para la colección, de dildos, no, 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 me gustó mucho, muchas cosas, muy variado, creo que mi música, mucho cumbia, y luego, Duhast, de Ramstein, la verdad, es eso, tienes que agarrar de todo, porque tú como creador, tienes que saber un poquito de todo, güey, o sea, referencias de donde sea, si no vas a hacer un copión, güey, y lamentablemente, llegaste a un momento que ya todo existe, güey, entonces, lo que te queda es, agarrar poquito de todas partes, agarrar un poquito de aquí, un poquito de allá, no, y la verdad, yo quiero hacer un chingo de cosas, no solamente que, como dices, hacer stand-up, ilustración, que este año, nomás por pandemia, pero yo también quiero hacer una rola, y todo, ya tengo que como, y combinarlo con animación, y combinarlo con comedia, creo que es lo que, más chido que se pueda hacer, ¿no? Que padre que digas eso, porque pues, de la, de la bola de nerd joven, que nos está escuchando, que quiere decir, ay, yo quiero ser ilustrador, o yo quiero hacer lo que sea, en el ámbito creativo, tienen que darse cuenta, de que uno, sí tienen que estar dispuestos, a como, moverse, en este multiverso, de creatividad que hay, porque pues ya no te puedes, encasillar en algo muy específico, porque pues te extingues, y número dos, qué bueno que dices, llénense de todas las experiencias, porque pues sí, ya no hay nada nuevo bajo el sol, no vas a hacer un, un nuevo Walt Disney, no vas a hacer, pero, si agarras ideas, de aquí, de allá, pues sí te puedes inventar, un Rick and Morty, que básicamente, es una burla, de Back to the Future, exactamente, y es algo, que lo vemos bien novedoso, y, y Rick and Morty, como dices, es, cada episodio, es una referencia, a algo, si me explico, cada episodio, es una referencia, a algo, y ahí están, y ahí no hay demandas, y ahí está todo, y nadie les dice, que son copiones, y me explico, creo que, debemos de agarrar, de todos lados, cuando yo supe eso, yo, neta, he visto películas, que ni entiendo, o sea, que trato de, como no, no hay traducción, o películas viejas, vean películas viejas, de verdad, las películas nuevas, que están haciendo, es pura gente, que le está copiando, las películas viejas, güey, dense cuenta de eso, están viviendo engañados, güey, o sea, hay una película, de 1920, que se llama Freaks, que está, uf, uf, verdísima, güey, no hay efectos especiales, todos son, gente deforme, o sea, gente de circo, gente que trabajaba, en el circo, güey, belleza de película, hermosa película, Guillermo del Toro, ahorita que me acordé, también, mi inspiración, lo amo, huele rico, lo confirmo, huele rico, huele rico, eso lo dices, porque es verdadero, no, porque mucha gente lo decía, y una vez me tocó, en una firma, de autógrafos, y lo olí, fue como, solamente ya, señor del Toro, aparte de todo, huele rico, aparte de todo, huele rico, y como una persona, con tantos proyectos, huele tan bien, señor del Toro, corre el rumor ahí, las malas lenguas, de que usted huele rico, me da chance, de confirmar así, en breve, así, no, ni le pedí permiso, pero ustedes en casa, si pidan permiso, para leer gente, que soy, un raro, que está padre que menciones a del Toro, porque él, pues, muchas de las cosas que hemos dicho, él, él es la prueba viviente, no, él es como alguien, un bicho raro, que se ha rodeado de un montón de inspiraciones, de literatura clásica, de, de pulp, de estas revistas de pulp, de, de los 70, de películas de luchadores, de los 60, de películas de horror, de 1920, y, con toda esta plétora de, de inspiraciones, se ha vuelto un creador, o sea, y él mismo ha dicho, lo que tú decías, de que qué coraje, que nos hagan estos proyectos, que el estado natural, de un proyecto creativo, es no existir, que, digo, no es por deprimir a la banda, pero sí, ese es el estado natural, de, de un proyecto creativo, no existir, pero también es lo bonito de la industria, cuando menos lo piensas, llega una llamada de, hey, ¿te acuerdas del proyecto, que menos querías? ¿Pues qué crees? Se va a hacer. Se va a hacer. ¿Recuerdas ese proyecto? Dijimos que en él, que ni de pedo, que no había manera en esta tierra, de que fuera financiado por nosotros, y que no hablaras nada de él. Se va a hacer, oye. Sí, sí llega a pasar. Sí llega a pasar. Qué bonito. Ese es el rayito de esperanza, que queda después de, de la cosa tan deprimente, que dijimos de, que a veces se quedan, en el limbo. No, y porque. Bueno, otra cosa que quiero decir, para que no se depriman, y así, o sea, también creo que depende de mucho de nosotros, también hay que ceder un poco. Si yo, ya he tenido buenas oportunidades, ahorita, o considero que me, que me han llegado buenas oportunidades, es porque en un pasado, di el culo muchas veces. Lo voy a decir así, no lo di, específicamente, no di ni culo. O sea, no literalmente. No literalmente, pero sí, he vendido proyectos, a ver, tengo proyectos, que la gente pensaría, que yo vendí, y que ando en un carro, si supiera cuánto cobré, me diría, no manches, o sea, ni un sushi, güey, ¿sí me explico? Sí, hay proyectos, que los cobré muy baratos, güey, y a veces es muy chistoso, que son los que, que a veces mejor les va, ¿sí me explico? Está, está muy cagado. Suele suceder. Pero tienes que ceder, tienes que ceder, porque gracias a que yo he tomado proyectos, por ejemplo, yo hice el bebé problemas, contamos morales, con una producción bien baja, me, él me dio mucho, mucho, mucho tiempo para hacerlo, hubo muy poco presupuesto, pero lo hicimos, se armó, bla, bla, pasaron dos años, y gracias a ese contacto de él, y de que vieron ese video, me hablaron para el proyecto que tengo haciendo desde agosto, y que ya en dos meses ya se estrena, y es como, lo que yo considero mi mejor proyecto hasta ahora, o sea, mi mejor proyecto hasta ahora, y no porque yo lo estoy haciendo, sino porque, este proyecto dio la oportunidad y la confianza, de que se metieran más personas, súper talentosas, o sea, que yo digo, no esperaba que quedara así, güey, no esperaba que quede así, si me entiendes, o sea, no, es una sorpresa hasta para mí, entonces, hay que ceder, hay que ceder un poco, y güey, no amacharte, sí amacharte, con tus sueños, pero también saber, güey, que va a haber topes, bríncale, güey, bríncale, o sea, no, no te quedes en el tope, güey, no digas, ay, no, yo solo dibujo calcetines, porque tengo una serie de calcetines, y yo, todos mis dibujos son de calcetines, no, güey, porque la gente también quiere zapatos, güey, o sea, no solamente hagas eso, güey, ya eres bueno haciendo eso, haz otra cosa, sé bueno en otra cosa, güey, es la técnica, aprendes técnica, y como ya le dijimos hace rato, no es un don, es aprender, es chingarle, 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 así que, tampoco se agüiten, porque sí, sí, lo que dices es muy cierto, que llega a pasar, pero no manches, si fuera así siempre, yo ya no estaría aquí, si me entiendes, yo no estaría trabajando aquí, entonces, no, son muchas cosas buenas las que pasan, es muy duro, manden a la verdad, todos en nada, mucho por suyo, pero sí, sí se puede, sí se puede, y se puede salir mucho. Y lo decíamos, porque justo Guillermo Altura es un claro ejemplo de eso, que, él hace, o sea, él desarrolla proyectos, sin la certeza de que se vayan o no a hacer, y digo, ahorita todos sabemos que tiene ahí en las montañas de la locura pendiente, desde hace muchos años, todos queremos que la haga, y yo creo que el que más quiere hacerla es él, pero pues, ahí está, ¿sabes? Ahí está, esperamos que se haga, y sabemos que él va a pelear por que se haga, pero también es un güey que, que un día dice como, güey, a mí, ¿sabes qué? ¿sabes qué me mamaba de chiquito? Robots gigantes, güey, me mamaban, que se putieran con, güey, me mama, ¿por qué no hago algo de eso? Sí, y como que lo trae ahí maquinando, y de repente, pum, güey, franquicia de Pacific Rim, o sea. Sí, pero para eso, hizo un programa en TV Azteca, güey, de miedo, ¿sí me entiendes? Claro, en Televisa, güey, la hora marcada. Todo el mundo mamá aquí a New Rips, y lo conoce ahorita por, ¿cómo se llama esta última película? John Wick. John Wick. Pero nadie dice del comercial de Color Flakes. O sea, nadie habla del comercial de Color Flakes, donde sale bailando, quien es un vestido de mesero. A ver, tienes que darlas, o sea, en algún momento, no, no, no llegas a hacer un chingo nomás, porque sí. Bueno, el señor Flakes, hizo un señor comercial de Alcacelcer, cabrón, y que es un hombre lobo, y dices como, güey, qué gran, mi comercial de Alcacelcer favorito, es más, no necesito un Alcacelcer, y voy por un Alcacelcer. Y no sé si me equivoco, pero él fue el primerito, que tenía como una empresa de efectos especiales, aquí en México. Necropia. Sí, ¿verdad que sí? Sí, no sé si él fue el primero de los primeros. Pues es que no había, y él quería para sus producciones, cuando hacía la hora marcada, y sus comerciales, dijo, necesito que haya una empresa de maquillaje, entonces dijo, pues hago la mía. Sí, pero, resolverte todo el problema, es otro ejemplo, ¿no? También, creo que depende de nosotros, o sea, no se agüiten. A mí me da cosa, porque siempre me toca convivir con ilustradores, o que me digan, ay, yo me quiero dedicar a, quiero ser diseñador gráfico, o sea, ¿qué haces tú? Y yo, güey, güey, no sé, güey, o sea, neta, no sé, solamente voy intentando hacer el bien, y hacerlo bien, ¿sí me explico? Y ya, güey, ya, la gente es agradecida, güey, entonces, poco a poco se va, vas forjando tu camino, tú no más haces lo bien, güey. ¿Cuál es el proyecto del que más estás orgulloso, Lando? ¿Ahorita, ahorita, ahorita, ahorita? Sí, sin que ya sabemos, que está este que apenas va a salir, y que no creo que nos puedas decir mucho el respecto. Pues, igual ya estuve diciendo este güey en redes, lo digo, no creo que me regañe, no me regañes, sí, sí, no me regañes, es con CETRM, con CETRM y Frato Escabilla, es una rola, y es mi mejor proyecto hasta ahora, la verdad, estoy dirigiendo yo, con muchos, muchos artistas, somos más de catorce, muchos trabajando, o sea, por amor a este pedo, güey, muchos aprendiendo, y la neta, que se están rifando, estoy sorprendido, estoy sorprendido, y creo que, es mi mejor proyecto hasta ahora, el del que más estoy orgulloso, pero creo que, va a pasar, después, cuando saque este proyecto, y haga otro en un lado, no, creo que este, estoy bien orgulloso, ¿me entiendes? Claro, ese es el chiste, que ahora el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Pero es lo bonito de la ilustración, es lo bonito de la ilustración, y la animación, porque si ya una vez hiciste, a un güey brincando, ya para otra, lo vas a hacer mejor, güey, o sea, ya vas a brincar, y ahora va a ser una mueca, o algo, siempre es para mejorar, entonces, cada proyecto, va avanzando, pues ya lo ves con Ghibli, o sea, como la tecnología, o con Disney, en 2D, las películas 2D, hablando, hablando de las películas 2D, cómo va mejorando la calidad, cómo va metiendo tiros de cámara, más avanzados, o sea, vas viendo cómo, siempre es para mejorar, siempre es para mejorar, entonces, esa, yo creo que en unos meses más, igual, esperemos, ya traigo otro proyecto, que ahí está en puerta, pero ahorita, 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 es este, el videoclip, estoy muy, muy orgulloso de él, si fuera mi hijo, no lo golpearía tanto, así de tanto lo quieres, así de tanto lo quiero, con la playera de Freehawks, además, si tuvieras que dejar a nuestros, este, pues, blogvidentes, nuestros podcast, te escuchas, Lando, con un consejo, así del, cuál sería, no tomen sandiaco leche, ve, ay, ve, espera algo, después de todo lo que has dicho, esperaba algo super profundo, así de, practiquen todos los días, y nunca renuncien a sus sueños, eso es lo más profundo, te tienes que meter con una cubeta al baño, sale de los dos lados, sale de los dos lados, no, ya, ya, hablando en serio, me pasó hace poco eso, ya hablando en serio, qué bonito, mi mejor, creo que ya, dije muchas cosas, que cada vez que me invitan, parece como una clase motivacional, pero la neta, yo vengo de una colonia culera, wey, entonces si yo pude, ya, wey, no mames, wey, cualquiera puede, si me explico, yo, wey, top culero, wey, pobre, wey, pendejo, wey, si tú estás guapo, wey, eres rico, wey, y, y las rifas, wey, no sé qué estás haciendo mal, wey, wey, si me explico, no vayas a la misma panadería a la que vas, cambia algo de tu vida, así, no, a lo que voy, eh, no, no voy a nada, no sé qué decir, no sé qué, es que yo me voy como dando consejo. Estuvo perfecto, wey, estuvo perfectísimo, o sea, fue un muy bonito origin story ahí, de que, a ver, wey, si yo pude, tú también puedes. Pues sí, no mames, o sea, es que no me gusta como poner ejemplos que no haya vivido yo, ¿me entiendes? Pero yo digo, si en unas condiciones culeras, wey, se puede hacer algo, wey, también tú puedes. Eso sí, ocupas apoyo, de tu familia, ocupas apoyo de los demás, pero hay un secreto, no lo ocupas, de verdad no lo ocupas, creo que la gente se va a dar cuenta que tú eres bueno en algo, o eres, o te apasiona tanto algo, que lo demuestras a las demás personas y lo empiezan a respetar, lo empiezan a respetar. Ah, está bien pendejo, ah, wey, pero ¿cómo juega a fútbol, wey? Está cabrón, está bien pendejo, ah, wey, pero ¿cómo dibuja él? ¿Sí me explico? Creo que es lo que deben de ser, mi papá es un señor de rancho, y aún así me pagó la carrera, wey, de cinematografía y animación, wey, siendo taxista, ¿vale? Dime cómo verga, wey, iba a convencer a mi papá, wey, nada, wey, tienes que, tu pasión, wey, se debe de notar tanto, wey, que la gente crea aquí, wey, si neta no te la estás creyendo tú, wey, o si no consigías en ti, wey, pues vete a verga, wey, vete a partir cocos y hasta el mejor coquero del mundo, wey, pero si en lo que estás haciendo no le estás metiendo, la pasión necesaria es por eso que te está yendo mal, la neta, o sea, o si no es para ti eso, cámbiate y búscate otra pasión, pero neta, si tú quieres y te estás aferrando, depende de ti, wey, todo mundo puede, todos tenemos cuatro manos, wey, a veces depende el dinero, pero vale más la labia, wey, vale más la técnica que el dinero, wey, ese sí te lo, te lo puedo pinche asegurar, entonces, nada, luchen por sus sueños, wey, con apoyo o sin apoyo, wey, y algo más, siempre digo esto, a quien tenga duda, una duda en específico, porque estamos hablando ambiguamente, y estamos tratando de abarcar como todos los pedos, pero quien tenga una duda en específico, ya sea de diseño, o de que quiere estudiar animación, y no sabe qué pedo, la chingada, con gusto, ahí está mi Instagram, si no estoy drogado, o de que quieren hacerse una malteada de sandía con leche, no, eso sí, no, eso sí, no, mal pedo, no, mal pedo, mal pedo, qué bonito, y por cierto, no solo es una gran manera de acabar, pero qué bueno que te pones a las órdenes de él, de los escuchas, porque pues aquí están tus redes, los que nos están viendo en YouTube, están apareciendo en pantalla en este momento, si no, siguen hablando, síganlo, qué pedo, eres un pinche artistazo, Orlando. Muchas gracias, muchas gracias. Y antes de que alguien les rompa la burbuja, porque a mí me pasó, Lando Ibarra se llama Orlando, ese es su nombre real, yo dije, es verguísima, se llama igual que el güey de Star Wars, quiero ser su compa, y nos volvemos compas, y luego me dice, güey, me llamo Orlando, yo, ¿qué? ¿No eres el mundo Carrizia ni Barra? ¿Qué? Pero sí, se llama Orlando. No, ay, tengo que confesar algo, y creo que me van a odiar todos, no, a lo mejor no lo digo para que me sigan, pero yo no sabía, yo no sabía quién era Lando Carrizia, güey, o sea, yo no hacía match, entonces, sí, y si había visto las pelis, pero le puse tan poca atención a este güey, o sea, yo dije, a ver, yo ahorita estoy viendo al Han Solo y al Perrote, güey, déjame en paz, ¿sí me explico? Y al Perrote. Al Chewbacca. Te vamos a excomulgar, pinche güey. Ya sé, por eso lo pensé, pero no, no se me arrepiento de nada, güey, aménme como tal y como soy, me estoy aprendiendo como ustedes. Así, ¿Qué iba a decir? se me fue, se me fue. No, no, no pelaste a Lando Carrizia. Ah, no pelé y todo el mundo me decía como al Uber o al Didi, me marca como Lando, como Lando Carrizia, mío, sí, sí, pero no, me llamo Orlando, más horrible, me llamo Mario, realmente me llamo Mario, Mario, como el de Nintendo, ¿eh? Todo. Todo. Orlando, como donde está Disney, Mario, como el de Nintendo, sí. Y me apellido Saldívar, como la que mató a Selena, ¿eh? Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Ah, qué bonito. No, amigos, muchas gracias por invitarme, me la pasé bien chingón, y pues me la paso bien chido, ayer ha topado así, a ti no ha topado, si ya nos hemos topado en Opens, creo, creo que sí, sí, ¿no? En Opens no, pero pues habrá que, ahora que regresen las cosas un poco más a la normalidad, habrá que organizar algo. ¿Alguna evolución? Sí. Sí, claro. Bueno, no sé cuándo voy a salir, pero el 28 lo voy a estar abriendo, al ladito Lizarraraz, no sé dónde, no me has dicho, quizás, quizás, quizás es en su casa, y me va a estar ahí, en la sala de Sir Pendejada, pero bueno, el 28 lo voy a estar abriendo show ahí, váyanla a sus redes, ahí vamos a andar, voy a ver stickers, ahí si van, les doy stickers, o les vendo, no sé. El 28 de mayo. El 28, el 28 de este, mayo, 2021. El 28 de mayo del 2021, por si están viendo esto en el futuro. Haciendo chistes. Sale antes, y ahora pues digo, más bien, si son fans de la Lizarraraz, pues sí chequen las redes sociales de Lalo, para saber. Sí, por favor. Y ese show es en su ciudad. No, es en Ciudad de México. Es en Ciudad de México. Es en Ciudad de México, ok, en Ciudad de México, va a estar la Lizarraraz. Pero no se va a ande, o sea, Ciudad de México está grande. No se va a ande. Es un 39 puede ser, ¿no? Sí, seguramente, pero mejor chequen las redes de Lalo. Sí, por favor. Las de Lando, mejor. Lando también lo va a anunciar. El 28, el 28 de este Lalo, yo voy a estar yo. Así que, no más busquen eso. Lando, muchas gracias, güey. Gracias por estar aquí. Ya, ya te invitaremos a alguna otra ocasión para, porque siempre queremos que, que repitan nuestros invitados. No, muchas gracias, muchas gracias. Ahí me invitan para hacer la promoción del videoclip. ¿Eh? Abrazo, abrazote, y muchas gracias por invitarme. Neta, me la pasé de huevos, y espero que me hubieran invitado otra vez, ¿eh? Es un hecho. Vuela de nerds, con ustedes, Lando, yo soy Héctor García. Yo soy Pink, y nos vemos la próxima semana, aquí en Nerdos Podcast. ¡Gracias!